bienvenidos a este vídeo sobre la tenencia de perros en diferentes países en general la mayoría de los países permiten a las personas tener perros como mascotas pero es importante tener en cuenta que pueden existir regulaciones específicas sobre su cuidado y control estas regulaciones pueden variar ampliamente de un país a otro en algunos casos los propietarios de perros pueden estar sujetos a multas si no cumplen con ciertas regulaciones como mantener a sus perros con correa en áreas públicas o limpiar los desechos de las mascotas en otros casos puede haber restricciones sobre el tipo de perros que se pueden tener como mascotas o sobre la cantidad de perros que se pueden tener en un hogar aunque la mayoría de los países permiten a las personas tener perros como mascotas hay algunos países que tienen restricciones o prohibiciones en cuanto a la tenencia de perros a continuación te presentamos algunos de estos países en singapur la tenencia de perros está sujeta a estrictas regulaciones los propietarios de perros deben obtener una licencia para poseer un perro y sólo pueden tener un máximo de tres perros por hogar además los perros considerados peligrosos o agresivos como los pitbulls y los rottweilers están prohibidos en el país en malasia se requiere que los propietarios de perros obtengan una licencia antes de poder poseer un perro también hay restricciones sobre los tipos de perros que se pueden tener como mascotas los perros considerados peligrosos o agresivos como los pitbulls y los dobermans están prohibidos en el país en arabia saudita la tenencia de perros es ilegal en ciudades como la meca y medina en otras partes del país los propietarios de perros pueden ser multados si no cumplen con ciertas regulaciones como mantener a sus perros con correa en áreas públicas en algunos países europeos como dinamarca y noruega se han implementado prohibiciones sobre ciertos tipos de perros en dinamarca por ejemplo se ha prohibido la tenencia de pitbulls tosas y otras razas consideradas peligrosas en noruega se han prohibido algunas razas de perros como los perros lobo en australia se han implementado prohibiciones sobre la importación de ciertas razas de perros como los pitbulls y los tosas además algunos estados australianos han prohibido ciertos tipos de perros como mascotas como los pitbulls y los dobermans en conclusión aunque la mayoría de los países permiten a las personas tener perros como mascotas es importante tener en cuenta que pueden existir regulaciones y restricciones específicas sobre su cuidado y control si estás pensando en adoptar un perro como mascota asegúrate de investigar las leyes y regulaciones en tu país y cumplir con todas las regulaciones requeridas para mantener a tu mascota segura y feliz muchas gracias por haber visitado nuestro canal esperamos que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya sido de gran utilidad si te ha gustado no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares queremos agradecerte por tu tiempo y tu atención y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones te esperamos en nuestro próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!